...información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet. Tres V dobles. Tucomarca.com Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol. Ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Muy buenos días señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros servicios informativos. Donde repasaremos como siempre las noticias más destacadas en nuestra comarca. Saludos a los controles de Rodrigo Puché. Leemos los titulares con Blanca Madera. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Los municipios de la olla de Buñol recibirán 5 millones de euros de la diputación con el nuevo plan de inversiones. Amas de casa de Buñol organiza diversos actos por el 8 de marzo. Chiva también comienza a celebrar el 8M. El Ayuntamiento de Alboracha aprueba su relación de puestos de trabajo. La jornada Repensar lo Rural llega mañana a la Moncomunidad de La Hoya. El Consejo aprueba una modificación del catálogo de Montes de dominio público de Valencia. Fallece un motorista de 34 años en Dos Aguas. La falla Reyes Católicos de Buñol realiza una exposición por su 50 aniversario. El Club Deportivo Buñol doblega al Rayo Saba. Los municipios de la olla de Buñol recibirán 5 millones 39 mil 172 euros de la Diputación de Valencia con el nuevo plan de inversiones que incrementa las ayudas que venían recibiendo los municipios para mejorar infraestructuras y servicios, reforzando la autonomía de alcaldes y alcaldesas a la hora de recibir el destino de dichas ayudas. La Diputación de Valencia presentó el pasado viernes ante cerca de 200 alcaldes y alcaldesas de la provincia la propuesta del nuevo plan de inversiones 2020-2021 con una dotación global de 140 millones de euros que duplica las ayudas directas a los municipios y constituye la mayor inversión de la historia de la corporación en los pueblos valencianos. Así lo ha manifestado el presidente Toni Gaspar en el acto multitudinario que ha tenido lugar en el Palau Alameda. Cada ayuntamiento de menos de 50.000 habitantes va a disponer de más recursos económicos para mejorar su municipio y serán los alcaldes y alcaldesas, junto a las corporaciones locales, los que decidan cuáles son las necesidades de sus pueblos y, por tanto, a qué obras o actuaciones destinan el dinero. Acompañado por el vicepresidente y responsable de la cooperación municipal y cohesión territorial, Carlos Fernández Bielsa, el presidente ha destacado la importante reducción de la burocaracia de la administración de las ayudas, fruto de unificar distintas líneas en un gran plan que permite ser más eficientes y demostrar la capacidad transformadora y modernizadora de la Diputación. Caspar ha coincidido con Bielsa a la hora de poner en valor los principios de autonomía, justicia, igualdad, eficacia y sostenibilidad, sobre los que se basa esta propuesta de plan bianual de inversiones que multiplica por dos de 35 a 70 millones anuales las ayudas directas a los municipios. De la explicación de la fórmula para repartir esas ayudas se ha encargado el diputado de cooperación municipal, que ha advertido a los alcaldes y alcaldesas que la cantidad asignada a cada municipio es prácticamente definitiva, aunque será provisional hasta que se concrete la información sobre los planes de igualdad y movilidad. Carlos Fernández Bielsa ha detallado los criterios que justifican las cantidades finales incluidas en la propuesta de plan de inversiones de la Diputación, con una parte fija prorrateada de forma equitativa entre los 264 entes locales, que supone el 34% de los 140 millones de euros. Además, el 30% de la ayuda se concede en función de la población y el 10% según la superficie. Las principales novedades son el incremento de un 5% en las ayudas si el municipio ha desarrollado su propio plan de igualdad, un 2% más por el desarrollo de un plan urbano estratégico, un 1,5% más vinculado a tener un plan de movilidad sostenible y otro 1,5% de aportes específico para municipios con playas o litoral, ayudando a los que sufren la habilidad estacional. Otra novedad reseñable que afecta la suma total de este plan bianual es el 10% 14 millones de euros que se adjudicará de forma opcional a proyectos que tengan en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la ONU y el Gobierno Estatal. Los criterios objetivos que se mantienen en la fórmula son la tasa de desempleo de los municipios 5%, el coste por la prestación de servicios públicos 5%, la existencia de núcleos históricos con valor patrimonial 2%, formar parte del Pacto de Alcaldías 2% y una medida correctora del 2% que reconoce el esfuerzo fiscal de los municipios en los que se pagan más impuestos. En palabras de Bielsa, el nuevo plan de inversiones supone un esfuerzo presupuestario para dotar con muchos más recursos un programa unificado de inversiones en obras y servicios que da respuesta a la necesidad de los municipios, el 70% con menos de 5.000 habitantes, con dificultades para resolver las gestiones diarias y con dependencia de las inversiones supra municipales. Las cantidades concretas para cada municipio son las siguientes. Chivas, 895.000 con 53,26 euros. Buñol, 759.818 euros. Cheste, 694.602. Yatoba, 540.301. Godelleta, 570.710 euros. Siete aguas, 471.421. Dos aguas, 398.933. Macastre, 397.904. Y alborache, 373.426,61 euros. El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Asociación Damas de Casa de Buñol, como no podía ser de otra forma, ha preparado diversas actividades durante los días previos. Así pues, el primer evento tendrá lugar mañana a las 5 de la tarde con un taller de risoterapia. El miércoles 4 de marzo, también a las 5 de la tarde, charla informativa sobre herboristería, farmacéutica, remedios naturales, soluciones sanas. La charla contará con las ponencias de Miguel Torres, farmacéutico titular, y María Ángeles Alcalá, farmacéutica adjunta. El jueves 5 de marzo, a las 5 de la tarde, recital de poesía dedicada a la mujer. Viernes 6 de marzo, comida menta pilar. Y el sábado 7 de marzo, visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El municipio de Chiva también ha preparado una serie de actividades en torno al 8M con objeto de conmemorar la igualdad de género en la sociedad. Los actos comenzaban hoy a las 9 y media de la mañana con el taller de defensa personal para mujeres en sala multiusos de Chiva. Esta tarde se inaugurará la edición especial Balconadas por la Igualdad, en la Plaza Gil-Escartí, a cargo de la Asociación Arteando. A continuación tendrá lugar la inauguración de la exposición Mujeres por el Arte en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Chiva, con la colaboración de Arteando. Mañana martes el día comenzará con una nueva sesión del taller gratuito de defensa personal para mujeres de las 9 y media a las 11 y media de la mañana. A las 5 y media de la tarde se celebrará el taller de empoderamiento para mujeres bajo el título Trabajando la autonomía fomentando redes en la Escuela de Personas Adultas con entrada libre hasta completar aforo, a cargo de la Asociación Alia. El miércoles 4 de marzo la jornada comenzará con la tercera y última sesión del taller de defensa personal para mujeres de las 9 y media a las 11 y media de la mañana y por la tarde se proyectará en el Astoria bajo el lema Cine por la Igualdad, la película La Directora de Orquesta con entrada gratuita. El jueves 5 de marzo a las 8.55 hasta la 1 del mediodía se celebrarán los talleres Biblioteca Humana dirigidos al alumnado de bachiller y ciclos formativos del IES Marjana de Chiva, actividad a cargo de la Asociación Alana. A las 6 tendrá lugar la Mesa Redonda Mujeres y Deporte en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiva. En ella participarán Sandra Larcón Sánchez, graduada en Ciencias y Deporte, Belinda Castellote, Verdejo, entrenadora de baloncesto, Marta Guzmán Cervera, graduada en Ciencias de la AF y Deporte y Máster en Gestión Deportiva, Amparo Sauquillo Tornero, campeona de España, Europa y subcampeona del mundo de atletismo. El viernes 6 de marzo será el turno para la Asociación Cordona Beu a las 7.30 de la tarde en la Plaza Gil Escardí frente al Ayuntamiento. En cuanto al sábado 7 de marzo a las 7.30 de la tarde, los actos darán comienzo con la representación teatral en el Astoria de la obra Segaremos Hortigas con los tacones a cargo del Teatro del Contrahecho y cuya entrada tiene un importe de 5 euros. El domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, a las 12 de la mañana, llegará la cuarta Marcha de la Igualdad en la Plaza de las Artes de Chiva. El Ayuntamiento de Alboracha ha realizado la aprobación inicial de su relación de puestos de trabajo en su último Pleno Extraordinario tras haber seguido todos los trámites administrativos reglamentarios. La relación de puestos de trabajo, o RPT, es el resultado del análisis y valoración técnicos de los puestos de trabajo de la Administración local y la reordenación de las funciones y retribuciones de la plantilla, siguiendo la normativa vigente y atendiendo a los recursos de personal y también presupuestarios. Tras esta aprobación inicial y las trabajadoras actuales dispondrán de un periodo de estudio y presentación de alegaciones para aprobar definitivamente la RPT. Este documento garantiza que los y las trabajadoras del Ayuntamiento de Alboracha tienen reconocidos sus derechos laborales y salariales. Además, establece las bases para que no se cometan irregularidades en el futuro que puedan afectar al buen desempeño del servicio público de la Administración local. La alcaldesa de Alboracha, Paqui Collado, destaca la importancia de haber aprobado la RPT, ya que a partir de ahora el Ayuntamiento dispone de una herramienta para organizar y gestionar la plantilla de forma completamente transparente, pues tanto las funciones como las retribuciones de los puestos de trabajo atienden a criterios técnicos objetivos que están regulados. Esta corporación sigue apostando por una gestión ordenada y transparente que no atiende a arbitrariedades, siempre en beneficio del municipio, añadió Collado. En el Pleno Extraordinario se aprobó también el convenio de colaboración con la Escuela de Fútbol, Unión Deportiva Mancomunidad de la Olla y el convenio de la colaboración económica con la Sociedad Instructiva Musical La Primitiva de Alborache. La Mancomunidad de la Olla de Buñolchiva celebra mañana martes la jornada Repensar el Rural, Sostenibilidad Social, nuevas vías para el rural valenciano. El objetivo es aportar un enfoque participativo y esclarecedor de las causas que están detrás de los fenómenos de despoblación a los que se enfrentan las zonas rurales y cómo afrontar el reto demográfico. Es muy importante la participación de la gente de los municipios de La Olla, que incluya a la juventud para promover ideas, planes y nuevos escenarios que sirvan para unir esfuerzos en beneficio del territorio. La jornada se desarrollará de manera íntegra en la sede de la Mancomunidad, situada en Yatová, y la asistencia es gratuita. El Pleno del Consejo ha aprobado una modificación del Catálogo de Montes de Dominio Público y Utilidad Pública de la provincia de Valencia, que afecta al espacio denominado Mola de Cortes, situada en el término municipal de Cortes de Payas y propiedad de la Generalitat. El objeto de este decreto es la Declaración de Utilidad Pública e Inclusión y Excursión de determinadas parcelas de la montaña número 143 del Catálogo de Montañas de Dominio Público y de Utilidad Pública de la provincia de Valencia, llamado Queixal de Cortes, propiedad de la Generalitat, ubicado en el término municipal de Cortes de Payas. La modificación de Utilidad Pública de determinadas parcelas se debe al haber quedado acreditada su transparencia hidrológica, forestal y las funciones ecológicas y sociales de estas zonas. En el apartado de sucesos, un motorista de 34 años ha fallecido tras salirse de la vía la motocicleta que conducía en la carretera CV 435 en el término municipal de Dos Aguas, según informaba la Dirección General de Tráfico. Tal y como recoge el periódico Levante, el siniestro se producía el pasado sábado sobre las 16.51 horas en el kilómetro 13.5 de la citada vía que une Dos Aguas con Real de Montroy. Las fuentes han indicado que se ha producido una salida de vía de la motocicleta y su conductor, un hombre de 34 años, ha resultado muerto. En el apartado cultural, este año, la Falla de Reyes Católicos y Adyacentes celebra su 50 aniversario con una exposición donde repasa sus 50 años de historia fallera. La inauguración de la exposición será el próximo jueves 5 de marzo a las 7 de la tarde en la sala El Mercado de Buñol, tras un pequeño pasacalle por la barriada. La exposición estará abierta al público a partir del sábado 7 de marzo hasta el sábado 14 de marzo en horario de las 6 a las 8 de la tarde. Además, en el día 14, día de clausura, se realizará un sorteo de un precioso corte de tela fallera. Los interesados en participar deberán comprar previamente su participación. Y en la página deportiva, este fin de semana, tuvo lugar la jornada 25 de regional preferente Grupo 2, que enfrentó ayer domingo al Club Deportivo Buñol en casa contra el Rayo Sab. El partido iba a comenzar con un Buñol bien plantado sobre el terreno de juego y un Rayo Sab a la expectativa durante los primeros compases. Así pues, poco tardarían los de casa en encontrar el camino del gol. Y es que poco más de 10 minutos habían transcurrido cuando Óscar Pozo adelantaba al Buñol. Tras este gol, han notado, los locales mantuvieron el control del balón y con paciencia fueron aproximándose de nuevo a la meta visitante. Fruto de ello, con la ya superada la primera media de hora, consiguieron ampliar distancias para la mala suerte del Rayo Sab, pues fue Barrachina el que terminó por introducirse el balón por su portería. La segunda mitad arrancaría con un Buñol bien posicionado y sin prisas, aprovechando su ventaja en el marcador. De este modo, con el transcurso de los minutos, el Rayo Sab fue estirando sus líneas y sumando efectivos al ataque en busca de recortar distancias. No obstante, el tramo final se le complicaría aún más al cuadro visitante, pues Barrachina veía la doble amarilla. Pese a ello, los de Benajever continuaron volcados, mientras que el Buñol hizo daño a la contra. Sin más novedades, el resultado no varió y el 2-0 del primer tiempo finalizaron los 90 minutos. Así pues, el Buñol continúa líder con 56 puntos y visitará al Requena en la próxima jornada. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, como siempre en la voz de Conrado Hortelano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La pasada noche la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de 19. A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 75% y el viento de 90 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy tendremos cielos con nubosidad abundante y probabilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas sin cambios, desacables. Los vientos entre moderados, fuertes a muy fuertes de dirección variable. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, ayer la máxima de DNU. A primeras horas del matí la humedad ambiente al 75% y el viento de 90 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy tendremos el anubosidad proapuntante y posibilidad de precipitación débiles. Las temperaturas tan máximas con mínimas no partirán cambios significativos. El vent entre Ford y Malford de dirección variable. Y de momento eso es todo. Desde el Observatorio de Metálogo de Buñol, buen día y fin de mañana. Aquí finalizamos nuestro informativo de hoy. Recordad, como siempre, que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Gracias por escucharnos. Radio Buñol, servicios informativos.